Regular la inteligencia artificial En el conversatorio, el día después, organizado por el Día del Futuro de la Diaria y la Comisión de Futuro del Parlamento, se intercambió sobre las potencialidades y los problemas que puede traer la inteligencia artificial a las democracias. Un panel de expertos analizó la situación y luego comentaron los parlamentarios Rodrigo Goñi y Silvia Nane. Todos hablaron sobre la necesidad de regulación. Las exposiciones estuvieron a cargo de los académicos españoles José Luis Martí y Eleonora Lam, la antropóloga Lidia Garrido y la doctora en informática Lorena Echeverry. Regular, sí, y hay un consenso de que sí, naturalmente, por sus usos, y hay usos, que hay que prohibirlo. Y sí hay que prohibirlo, porque vulneran derechos fundamentales. La cuestión en definitiva radica ahí, me parece, en las cuestiones en las que podamos ir tomando responsabilidad y acción política que transforme. Después vemos si regulamos y qué regulamos. ¡Gracias!